Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente, y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Somos BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami! Sí, señor. Continuamos. Esto es Dale Play Miami por BDM Radio. Somos Fran Carreño y Lucía Tobar. Y venimos directo con tu casa interior. Porque ya tenemos en la línea a Janet Balcalizoy, la interiorista. Y vamos con todo. Vamos a ver cómo es que... Hoy vamos a ver la parte exterior de tu casa. Porque vamos a hablar de los patios. De los patios tan lindos. Y ahorita viene la época súper rica, donde hace brisita, donde las noches se ponen fresquitas. Y además tú puedes decorar tu patio, ponerle luces y todo eso, y estar afuera sin entrar empegostado. Total. Sí, sí, sí. Total. Entonces vamos a hablar. Janet, bienvenida. Hola, Lucía. Hola, Fran. Hola, Janet. Sí, vamos. ¿Cómo están? ¿Sabes qué? De hecho, lo puse en mi post de Instagram. Ha habido un aumento en la búsqueda de casas. Porque la gente está buscando vivir más la vida al aire libre, más hacia afuera. Entonces, sí, de tu casa interior nos vamos a tu casa exterior. Porque eso es también una nueva moda de que todos los elementos que tenemos dentro en casa, sacarlos y hacer un espacio bien acogedor y bien cómodo. Es que ahora como uno, digamos, pues pasa tanto tiempo en casa, bueno, tienes que aprovechar hasta el más mínimo espacio para sentir que cambias de ambiente y todo esto, ¿no? Exacto, sí, porque ahora estamos 100%, entonces, bueno, la parte de afuera es algo importante y no necesariamente una casa, porque también en los apartamentos tenemos un balconcito que lo podemos adaptar bien, bien acogedor. Y les traigo unos consejitos, por lo menos en la casa, en el caso de los apartamentos, poner una grama artificial. Eso ya trae como, ya tienes tu patio aéreo. Claro, ya ves verde. El hecho de ver verde te cambia completamente como la mentalidad. Sí, es que varios estudios han arrojado que el color verde, y más como ver naturaleza, así sea, preferiblemente naturaleza real. Pero si no traemos los mismos colores, eso cambia el estado de ánimo de las personas. Entonces, por eso es la moda de la biofilia, que está desde hace años en tendencia. Entonces, bueno, podemos poner en los balcones una grama artificial y hacer ese sitio bien acogedor. Traemos dos sillas, una mesita, hay tantas cosas ahorita en el mercado. ¿Sabes? Las linternas con esas luces, incluso solares, que no tienes que tener ni siquiera conexión eléctrica. Muchos potes con flores. La bugambila a mí me encanta. La bugambila es divina, porque además agarra como los colores diferentes en todas las temporadas. Cuando estamos en primavera, como que tiene un color, en verano tiene otro color, y en otoño que se empiezan a caer las hojas y se empiezan a poner marrones, se ven espectaculares. Sí, bellísima. Además que vienen varios colores, y ella siempre va a estar, y es fuerte. Uno necesita tanta agua, y de verdad aporta esa alegría a todo donde está. A mí me fascina. Este otro tip que podemos dar es, podemos hacer este, poner una mesa con unos cojines de colores, cambiarlo también con la estación. Ahorita estamos entrando en otoño, poner los colores naranjas, los preferidos de Lucía. Sí, mis colores, los colores de otoño que yo amo. Los naranjas, los amarillos, los ocre, todos esos tonos a mí me encantan. Bellísimo. Ahorita hay unos girasoles espectaculares. Imagínate una mesita con un jarrón, con unos girasoles. ¿Cómo cambia el ambiente de tu balcón? Y si tienes un patio, qué bueno, pues ahí tienes más posibilidades de poner una pérgola, con unas cortinas así batientes, que te tapea además del sol, y te hace sentir ese sitio muy, muy íntimo. Poner un sofá con unos cojines de varios colores, jugar con texturas, con colores. Una alfombra. Ahorita hay una selección de alfombras para exterior, increíble la selección, y son lavables. Oye, sí, he visto que son alfombras para poner en exteriores y que son lavables. Pero, ¿sabes qué me quiero referir? Porque la gente dice, bueno, pero eso es carísimo. Yo no tengo dinero para organizar mi patio para tal, pero sí se puede, se puede de verdad. Yo encontré en alguna oportunidad, y quiero compartir esto contigo y con los oyentes, porque encontré como una silla, como un loft seat de plástico, de esos de exteriores, que se levanta la tapa y te sirve como de storage, que puedes meter cosas ahí adentro. Y me costó 100 dólares. Eso fue lo que me costó, 100 dólares. Y yo le compré después unos cojines, y adentro de, claro, obviamente eso tenía un lugar para meter muchas cosas. Metía mangueras, metía las cosas del bote y tal, y cerraba. Y luego le compré un cover, que no todo el tiempo tuvo cover, al principio no tuvo cover, pero era poco a poco. Y también después compré en esa tienda que vimos que tú recomendaste la vez pasada, que se llama Wayfair, que está en internet, se consiguen cosas súper buenas. Conseguí un barcito, y ese barcito tiene seis sillas altas, y viene con cosas para meter y tal. Y ese barcito completo costó como 500 dólares. O sea que es cosa de creatividad y es irlo haciendo poco a poco, ¿no? No, y hay muchas opciones. También, si no puedes ir a comprar nada nuevo, no sabes las bellezas, y lo hemos hablado varias veces que hay en los street stores, en los sitios estos que venden cosas usadas, y ahí solamente con una pintura. El otro día yo conseguí un set bellísimo, le puse pintura de esta anticorrosiva para afuera, y me quedó espectacular. Ah, ese negocio que vamos a poner tú y yo, ¿ese? Exacto, el negocio, exacto. Yo le decía a Frank en estos días, no, yo voy a poner ese negocio con Janet, yo lo voy a hacer, porque cada vez me gusta más el tema de la decoración. Siempre me ha gustado, siempre, desde niña, yo siempre he sido, así como que yo le decía a mi mamá, ¿y vas a poner eso así? Eso se ve horrible. Yo le decía cosas así de niña, chiquita. Entonces, siempre me ha gustado mucho, y creo que ahora, así con esta junta, con esta buena junta que tengo, podemos ir por los garage sale a buscar cosas para renovar. Y ahorita viene la temporada, ahorita viene la temporada. Dentro de un ratito vemos, y en octubre, por donde tú vas pasando, dice garage sale, garage sale, por todas partes. Y entonces me voy con Vivi, nos vamos juntas a buscar esos tesoros. A buscar tesoros, y cuando ustedes vean, ya tenemos la tienda lista. No, pero es que de verdad, yo he conseguido una cantidad de cosas, Lucía, el otro día, este, bueno, este set lo pinté de color menta, y le puse unos cojines corales. No sabes lo bello que quedó. Entonces, este, la muchacha que le estaba yo decorando, le gustaban los flamingos, entonces hicimos algo bien divertido, bien, bien outdoor, para afuera, este, bien actual. Y eran unos muebles, ¿sabes cuánto le costó? 50 dólares, un CD4 sillita con una mesa. ¡Guau! Es que ese es otro mito, ¿no? El otro mito es que todo es carísimo, ¿no? Es un mito. Es un mito, porque lo que está es mal buscado. Y lógicamente hay unas tiendas caras para esos perdidos que no saben buscar, y bueno, ellos aprovechan esa situación, pero lo que no sabe la gente es buscar, no tiene la paciencia de ir, ver... Exactamente. Tú sabes que yo lo hablaba con tu hermana, me decía, ¿sabes qué? Es que no, no, yo prefiero pagarle a alguien para que lo haga por mí, porque no, sabes, a mí todo me parece bonito. Me dicen eso, ¡ah, ese está bonito! Y el otro, ¡ah, ese también está bonito! Entonces, no tengo como que esa disposición o la capacidad. Yo prefiero decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Hazlo tú, porque yo termino comprando cualquier cosa porque me parece bonito. Claro. Es que esa es otra cosa, que hay demasiadas opciones en el mercado. Tantas que confunden a la gente. Exactamente. Porque no saben cómo luciría junto, entonces llevan todo junto, y después se encuentran que no pueden devolverlo. Pero lo cual, dicho sea de paso, es muy inteligente de parte de mi hermana en este caso, porque es asumir y decir, yo no tengo esa habilidad, yo prefiero contratar a alguien. Lo terrible, Janet, es cuando alguien dice, yo lo hago, y no tiene la habilidad. Y tú dices, no, no, pero esto es horroroso. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, entonces es buscar profesionales como tú que te digan, bueno, mira, ¿sabes qué? Janet, ven, dame una manito con esto porque yo no tengo ni idea. Y en muchos casos, bueno, no hay mucho presupuesto, pero en otros casos sí hay presupuesto. Y tú dices, y es cuando tú dices, ok, si aquí hay presupuesto, porque esto está, porque esto luce tan, tan poquito, por no decir otra palabra. Exactamente. ¿Por qué luce tan poquito si podría lucir tanto con tan poco? Exactamente. Además que te ahorras tiempo y dinero y hay tantas cosas tan bellas. Bueno, lo más importante, yo digo, cuando vamos para los sitios afuera es crear una iluminación. Y yo no sé si ustedes, bueno, tú has visto los cables esos con las bombillas Edison, que son las que se le ven los filamentos. Ajá. Se ven espectaculares. Sí, sí. Afuera. Nosotros teníamos en el patio que teníamos donde vivíamos antes, habíamos puesto una... Bombillos de esos. Bombillos de esos. Me encanta. Eso le trae, la luz trae luz a todos lados. ¿Verdad, Lucía? Sí. Oh, que qué. Total. Lucía pone esto aquí como un estadio. En las noches esto se ve como un estadio, iluminado totalmente. Y está bien, me parece que está bien. Y en el día también, abre todas las ventanas, abre aquí, corre todas las cortinas, todo esto, ¿no? No, 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 es que la luz es indispensable porque si no, no te da energía. O sea, una casa que esté todo el tiempo cerrada, las persianas cerradas, todo eso te da una tristeza. Anoche estábamos viendo un programa donde estaban hablando de la diseñadora española, Agatha Ruiz de la Peña, de la Prada, de la Prada, Agatha Ruiz de la Prada. Y ella viene de una familia, bueno, de aristócratas y tal, pero tenían unas herencias de depresión. Y entonces ella veía que todo era como muy triste, como muy, y ella dijo, no, 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 yo no quiero ser así. Y su manera de revelarse fue el color. Y su manera de revelarse fue el color, entonces empezó a ponerle mucho color a todo. Su casa es llena de colores, sus diseños son llenos de colores, colores muy fuertes, muy cálidos, todos colores cálidos. Y fue la forma de encontrar, de salirse de esa monotonía y de esa tristeza que le producía su casa materna. Claro. O sea, los colores influyen. Por eso yo invito, a verdad, a poner, y sobre todo afuera que puedes jugar con colores fuertes. Hay gente que, yo entiendo que a veces adentro les puede molestar porque son muy activos, pero afuera, dale play al color. El naranja, el menta, el amarillo, el amarillo da una vibración espectacular donde te puedes conectar con tus amigos. Que sea colores activos. Los colores son los mejores. Imagínate unos potes de, con unas matas de varios colores. Espectacular. Puedes agarrar una selección como un pale de colores, este, si quieres agua, corales, de repente fucsia, naranja. Se ven súper activos. Claro, todo en armonía, ¿no? Claro, claro. Todo en armonía. Es que ya te pillé que tú eres más como de agua. Me gusta mucho, pero fíjate, también me encanta el naranja. Son mis dos colores preferidos, el menta y el naranja. Esa combinación igual, el azul y el naranja, esos colores me parecen muy interesantes. El naranja es muy noble, combina con muchísimos colores. Total. Y es un color de muy buena vibra, como decimos. Este es el color de la alegría. Que es el logo de ustedes. Que es el logo de nosotros. El logo de nosotros, sí. El color corporativo, el que también es sanador, en los tonos más claros, es tranquilizante. Janet, ¿dónde pongo la parrillera? Cambiando de tema, cambiando de tema. ¿Dónde pongo? O sea, ¿dónde puedo hacer la choripanada? Mira, donde tengas espacio, un espacio ideal, que puedas hacer tu parrilla, no debajo de un techo. No quemes el techo, sino un sitio donde puedas correr el aire. Que no estés el techo lleno de hollín ahí con todas las cosas. Cuando pones las costillas y sale el soplete. Eso no es parte de la decoración, el diseño. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de ponerlo en una esquina donde reciba bastante flujo de aire. Así que hay selecciones, otra cosa que me parece, si puedes, a mí no me gusta ver un grill todo oxidado, entonces hay covers que los mantienen cerraditos, mantienes tu grill en largos términos y es mejor. Es terrible un grill oxidado, porque ahí es donde tú vas a comer. Exacto. O sea, donde vas a hacer la comida que te vas a comer, pues, exacto. Pero lo vi en muchos sitios que lo dejan al aire libre y entonces se empieza a oxidar. Es bueno ponerle un cobertor. Y, sí, después, bueno, el sitio afuera tienen tanto, es que es tanto lo que pueden colocar una fuente, además que es súper relajante. Imagínate el sonido del lago. Oh, no, eso es lo máximo, eso es lo máximo. Yo tuve un apartamento aquí que quedaba, estaba al frente de un lago y el lago tenía una fuente. Y en esta temporada que comienza, cuando empezaba a ser frío, yo abría la ventana y aquel ruido de la fuente era lo máximo. Lo máximo. Lo máximo, ¿te acuerdas, mi amor? Era lo máximo. Divino. O sea, uno, y abríamos el balcón y todo eso, entonces desayunábamos. O sea, imagínate el escenario cuando hay frentes fríos, que tú abres el balcón, suena la fuente y te estás tomando un chocolatito caliente. Es el escenario perfecto. Qué hermoso, qué hermoso. Y entonces escuchar el correr del agua. Buenísimo. Y ahorita hay unas fuentes que, si no tenemos esta suerte, hay unas fuentes que también el sonido te lo trae. Sí, he estado viendo que hay fuentes chiquiticas que tú inclusive la puedes poner en tu sala, una fuentecita, y la conectas y ella te hace el sonidito. Es que ese sonido es súper relajante. Súper relajante. ¿Y qué me dices? Deberíamos comprar uno para el cuarto. No, yo tengo. Ey, ya va. Ah, en el otoño pasado yo abría la puerta del balcón todas las mañanas un ratito porque se oyen. Aquí hay unos pájaros como azules que vienen y se ponen en el árbol que está justo enfrente de mi balcón. Y esos pájaros cantan una belleza. Y entonces yo abrí al balcón a escuchar los pájaros en la mañana. Sí, sí, sí. Ni siquiera. Sí, fue recién comenzó la pandemia. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, con la pandemia vinieron muchos pájaros porque como la gente no estaba saliendo, o estaba saliendo mucho menos, entonces, claro, los pájaros fueron agarrando espacios y tú, uno iba, o había menos ruido, y uno iba valorando más ese trinar de los pajaritos, ¿no? Total. Yo, último, no sé si es por la, como la contaminación ha bajado, pero yo he visto una cantidad de cotorras. ¿Ah, sí? De aquí, aquí en mi casa, donde está la luz se ponen como 20. ¡Guau! ¿Tú sabes en dónde hay cotorras? Hay, ¿cómo se llama eso? ¿O loros? Sí, se llaman... ¿Las guacamayas, dices tú? Sí, creo que guacamayas o, no sé, había, en Coral Gables hay un montón. Yo, cuando yo vivía allá hace, buf, 16 años, antes de conocer a Frank, yo tenía unos árboles, en el lugar donde yo vivía estaba lleno de árboles alrededor, y ahí se ponían en la parte alta, y se veía, se escuchaban, y se veían los colores espectaculares allá encima del árbol divino, pero sí hay, sobre todo cuando hay mucha vegetación, en Coral Gables hay muchas. Sí, sí, sí. Muchas. Eso pasa. Mira, otra de las cosas que se quejan en la gente, pero afuera, y entonces el calor, ya está bajando el calor, pero entonces los mosquitos, citronela. Las antorchas de citronela son buenísimas. Que funcionan perfecto, esas las sacan corriendo y huelen delicioso, esas las pueden conseguir baratísimas, las consiguen en Home Depot. Ya les hice la publicidad. Ya les hiciste la cuña. Pueden poner también plantas de lemongrass, son también efectivas para los mosquitos. Entonces, además que tienes, metes el verde, también previenes de que te coman y te piquen. Que los invites a la cena. Exacto, ellos no están invitados a la vida. También puedes crear un jardín vertical con hierbas. Además, he visto diseños que son, hazlo tú mismo, espectaculares, con madera y ponerle esos boquets. Es que a veces, no me viene la palabra en español, este potecito. Sí, unos potecitos. Los recipientes. Como unos baldecitos. Los recipientes para ponerlas. Eso. Unos baldecitos y puedes poner, imagínate qué bello se vería esa pared con unos baldecitos que diga perejil, salvia. Y los vas guindando, espectacular. Además, que te adorna, tienes para la cocina. Ah, yo sé quién me va a decir en estos días que la acompaña a comprar los botecitos y le pongan los nombres. Mi mamá. Sí. Mi mamá. Con copia. Con copia. Con copia. Sí, bellísimo. Le puedes poner así madera y unos baldecitos de aluminio. Y le pones con unas pizarritas esas negras el nombre de lo que estás sembrando. Se ve decorativo y bien utilitario. Lo otro es las, ¿sabes qué adorna bastante? Las sombrillas. Ay, sí. Las sombrillas son fabulosas porque le das un colorido. Sí, entre los cojines. Te protege contra el sol. Sí. Entre los cojines y las sombrillas tenemos ya un espacio hecho. Exacto, la alfombra. Y si no tienes alfombra también, se ve precioso. Entre los cojines y traes en la sombrilla los mismos tonos, te va a quedar muy espectacular. Y le puedes colgar a la sombrilla unas lucecitas. Ah, mira. Claro, está bien. Recibes este, tienes luz para comer, para disfrutar ahí con tus amigos. Ahora, ¿tú sugieres varias o puede ser una grande? Bueno, va a depender del espacio, ¿no? Exacto. Va a depender del espacio, sino una grande y ya con ese suficiente, abres, cierras y ahí pones y te pueden entrar cinco o seis personas dentro de una grande. Bueno, ¿tú sabes qué? Ah, bueno, contéstale, Fran, porque ahora yo iba a hacer una pregunta más. No, no, ya, listo. ¿Ah, ya, listo? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, fíjate, y hay otros espacios que son un poquito más grandes y si usted tiene presupuesto, una idea fantástica es un jacuzzi, porque hay jacuzzi que, bueno, que uno, este Home Depot los tiene y también te hacen la instalación de tu jacuzzi. Hay jacuzzi pequeñitos, hay jacuzzi como para dos personas. Eso es ya más para el verano. Para cuatro, para seis, no para todo, porque además tú le pones temperatura, tú le puedes poner el agüita más caliente, te metes ahí, además aquí no hace tanto, o sea, aquí hace frío dos días, un día, y entonces, y trae los huequitos para meter el agua con limón. Los jacuzzi que son como una piscina. Exactamente, hay unos jacuzzi que son grandísimos, porque, bueno, vienen desde para dos personas hasta como para ocho personas, que esos ya son casi una piscina, y dependiendo el presupuesto, si usted tiene presupuesto, puede ponerlo incluso en una, en una, en una plataforma, y con unas escaleritas, que ya eso requiere una instalación, pero si tiene presupuesto, es una excelente opción. Si tiene presupuesto para un jacuzzi, pero no tiene presupuesto para una piscina, pues lo puede hacer, igual puede meterse ahí, disfrutar del agua. Ponarlo en un rincón, wow, o sea, se hace un ambiente súper, ¿no? Un ambiente espectacular. Super para disfrutar. Y digamos que son seis mil dólares. Sí, creo que hay, incluso de menos, hay unos como de cuatro mil dólares buenos, que son más pequeñitos, que son, y tú, como para cuatro personas máximo, que no son muy amplios, muy grandes, pero son cuadraditos, que es como para sentarse ahí, fresco, dentro del agua, a tomarse algo, y porque no vas a nadar, igual a veces cuando tú vas a la piscina, ¿qué haces? Te sientas en una esquina, te metes entre el agua. Claro, no, no, es que eso es lo que regularmente uno hace, a lo sumo das dos brazadas y después pasas el resto de la tarde descansando de esas dos brazadas que diste. Exacto, a menos que sea demasiado grande, y eso no es la, como que eso no es, no tenemos el espacio suficiente, no es el estándar. No es el estándar, exacto. Claro, claro, pero para, bueno, este ejemplo lo puse porque, en definitiva, no importa si el espacio es pequeño o es grande, podemos tener desde un balconcito, como dijo Yaneda hace un rato, donde podemos meter dos sillitas con una mesa, y una mesa en Wayfair, Yaned y oyentes, espectacular, Wayfair me debería pagar, porque tiene la mesa, es una mesa redonda que trae una hielera adentro, o sea, tú levantas la tapa de la mesa y ahí adentro puedes tener tu botellita, y entonces, ajá, espectacular, o puedes meter tus cervecitas aquí, al señor Carreño que le gustan las cervezas, puedes meter las latas de cerveza ahí adentro de la mesa, tú estás afuera, dos sillitas, una mesita redonda, eso sí es para dos personas, o sea, existe, existen este tipo de cosas desde un balcón chiquitito, donde le pones la gramita verde, que también la puedes conseguir por metros, que no es nada cara, no es nada costosa y es muy fácil de instalar en el piso, con dos sillitas, una mesita, y ya, y eso quedó, y unos bombillitos de esos que tú estabas diciendo, para dos personas, sí, para dos personas, y una planta, y te queda fantástico el espacio. Fenomenal. Fenomenal. Hasta, bueno, hasta si tienes piscina, entonces ahí sí vas. Exacto, una pégola retractable, más opciones, unas tumbonas para que agarres el sol, tienes también, pues, un área donde puedes poner una, un, ¿cómo se llama? Para hacer, hay un fire, hoy tengo el inglés atravesado, discúlpeme. No, no pasa nada, te ponemos subtítulos. Para, para hacer, para, como, fuego. Ay, Dios mío. Sí, 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 hay unas que traen los fire, sí. Fire pin, se llama, en inglés. Ajá, ajá, que están en la mitad de la mesa, o que, que tienen, o hay unos, sí, como unos, a mí tampoco se me, no. Eh, bueno. Lo, lo, lo voy a decir en una, una fogata, o una. Algo así, eso. Sí, claro. Entonces, mira, hay unos que vienen redonditos, que tú los pones en el piso, y tú lo prendes, y eso te da. Una chimenea. Como una chimenea, pero no, no es una chimenea. Una fogatica y una. Como una fogatica. Una fogata que viene, viene ya lista, eso está muy de moda, y para que la gente se siente alrededor de, alrededor de ello, claro, aquí en la Florida, nada más lo usaríamos en diciembre, este, pero hay mucha gente que en el norte los está usando y le gusta, porque además es decorativo. Sí, sabes que. Entonces es muy bonito. Y hay opciones también, hay mesas que traen, que traen en su parte a lo, a su, ¿qué? Alrededor no, sino encima, de un costado a otro, viene para poderlos prender también, que los usan mucho en los restaurantes cuando hace frío. Entonces, te sientas alrededor de la mesa y pones tu calefacción ahí, que suena incluso, como si estuviera, como si fuera de... De, 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 de madera. De madera. Sí. La leña, la leña. Sí, como si fuera leña que estuviese... Exactamente, exactamente. Exactamente. Es que píjate. También otra acción es hacer un, un jardín zen, con piedritas, gramitas, una decoración así en el patio también, es, es una buena opción para decorar afuera. De verdad, la, la, la selección que hay en productos y cosas y alternativas, si te gusta la nevera, un barcito rodante para afuera, hay también, o si quieres estar con tu fogata, hay muchas, hay muchas cosas según tus necesidades. Si eres una persona que te gusta más estar así calientita, si te gusta más, este, y también cambia según la estación. Claro. Claro. Claro, dependiendo, y también cambia dependiendo de las necesidades de cada casa. No es lo mismo decorar para una casa como esta, que solo, solamente somos dos y ya, punto, y entonces nos, nos sirve el yacusito para dos y la mesita para dos, etcétera, que decorar para una casa donde haya o niños pequeños o una que tenga adolescentes o una que tenga, que tenga más de dos personas y que sean todos adultos. También hay que ver las necesidades de cada uno y qué necesidades, y qué gustos, el estilo de vida que quiera llevar esa persona, ¿no? Exactamente, el estilo de vida, el espacio que tengas, las personas, este, lo que te gusta hacer, si te gusta jugar afuera. Hay juegos, eh, outdoor que puedes utilizar para tirar, que jugar voleibol, cosas, hay tantas alternativas, pero eso es lo que se adapta a tu estilo de vida, definitivamente. Cuando, cuando dijiste tirar, ¿a qué te ibas a referir particularmente? ¿Dardos? ¿Dardos? Este, tirar dardos, tú sabes ese juego que tienes como nueve, nueve hoyos, y tiras una bolsa, esos son juegos que se usan mucho para afuera. Ah, ok, ok, es que me queda la duda, a mí me encanta jugar, a mí me encanta tirar dardos. Sí, también esa es una opción, puedes poner una, una pizarra para tirar tus dardos. Pones ahí tu, tu blanco, y tiras dardos, vamos a tirar al... Es un tiro al blanco. Un tiro al blanco. Mira, hay una, hay un juego, hay un juego que era, me parecía horrible, pero que estaba en todas las fincas en Colombia, y era el sapo, o sea, la rana esa, yo no sé si se llamaba rana o sapo. Tenía la boca abierta y uno tenía que tratar de meterle ahí las cosas a la boca. Exactamente, entonces, ¿quién no jugó sapo? ¿Quién no jugó sapo? O sea, uno llegaba a las fincas de los tíos y tal, por allá, y los tíos todos tenían ese sapo tan horrendo ahí, la mitad. Claro, porque era verde de cerámica. Claro. Era un sapo y tú tenías que tirarle cosas. Claro, era un sapo de hierro, además, con la boca abierta, que estaba como en una mesa, y tú tenías que tirar como unos aros. Desde a cierta distancia, y la idea era que se lo metieras en la boca al sapo, y tenía como unos agujeros, y cada agujero tenía un puntaje. Entonces, yo jugaba con mis primos al sapo. Al sapo. Claro, esos eran los juegos antes de que existieran los teléfonos y todo eso. Ese era, claro, ese era el videogame de la época. El videogame. No, en las bolas criollas y todo eso. Y las bolas criollas, claro, claro. Yo jugué bolas criollas bastante, arrimándole al mingo. Sí, claro. No, muy bien. Janet, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por mi sección. Y bueno, que tengas feliz fin de semana, porque jueves es viernes chiquito. Eso es, exactamente. Eso. Muy bien, Janet está emparrandada. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hay para ahora? Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Gracias, Janet. Janet, una belleza. Una belleza quedó el episodio de hoy de este podcast, Tu Casa Interior con Janet Balcanly, que lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast. Y bueno, solamente buscan BDM Radio y ahí van a buscar Tu Casa Interior y les va a aparecer esta información maravillosa. Gracias, Janet, y que tengas un lindo día. Gracias y buenas para ustedes. Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami. Con Lucía Tomari y Fran Carreño. Por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.